Bueno, el acuerdo es un acuerdo que mantiene la flexibilidad de las empresas, que mantiene la libertad de empresas, es un acuerdo de responsabilidad de los interlocutores sociales e indudablemente la COE, hasta que no termine el trámite parlamentario, el cual respetamos, pues no vamos a estar en ninguna foto. Es decir, hay que ver cómo termina, lo que sí es indudable es que nosotros lo que no estamos dispuestos es a que se toque ni una sola coma de este acuerdo. Vuelvo a insistir, respetamos el trámite parlamentario, pero nosotros, sin dudablemente, aspectos de los que algunos partidos políticos están hablando, como por ejemplo la prevalencia del convenio autonómico, que rompería la unidad de empresas, que rompería indudablemente lo que es la unidad empresarial, no estaríamos de acuerdo y por tanto no saldríamos del acuerdo. Pero no solamente no saldríamos del acuerdo, si los dos partidos que sustentan el gobierno, Partido Socialista y Podemos, pues en estos momentos participan en el cambio de lo sustancial del acuerdo, indudablemente sería una traición al diálogo social y nos replantaríamos qué es lo que ocurriría en futuras negociaciones.